Infopork.com Danis, lo primero que te vamos a pedir es que un poco le hagas una introducción rápida, por supuesto que muchos productores lo conocen, es una técnica muy conocida, pero una introducción rápida a esta cuestión de poder empezar a aplicar inseminación en las granjas por sí. Sí, bueno, antes de todo, muchas gracias. La técnica de inseminación es una técnica, es una biotécnica que hoy día puede ser aplicada en cualquier granja en el momento de la inseminación. Lo que requiere, por supuesto, es una metodología, una serie de equipamientos básicos, que granjas mayores a 500 cerdas, más factible que lo tengan, tener un laboratorio dentro de la granja, laboratorio de inseminación dentro de la granja para producir las propias dosis. Ahora, hay granjas más chicas, de menor número de madres, que quieren implementar la técnica, incorporar genética, lo pueden hacer, por supuesto, con reproductores a través de la monta natural, y si no también, adquiriendo semen en algún centro de inseminación artificial, que, por supuesto, cuente con la genética que ese productor requiere. En ese caso, sí puede, sin tener un laboratorio, puede igualmente implementar la técnica de inseminar la cerdas. Por supuesto que requiere de una serie de conocimientos básicos, porque, como bien dice, es artificial. O sea, es algo que estamos haciendo artificial, en donde tenemos que repetir pautas, hay pautas y etapas esenciales, con riesgos, que hay que cuidar. Hay que cuidar. En cada etapa hay etapas con mayor riesgo que otras. Que, bueno, si se tienen esos cuidados, se caen una técnica y se hacen los pasos que hay que hacer, la inseminación, la técnica es exitosa. Porque lo que nosotros queremos, al implementar una técnica como esta, es, lógicamente, tener mayor productividad, o sea, fertilidad y prolificidad. En definitiva, vender mayor cantidad de cerdos por madre, por año. ¿Ves que los resultados donde se aplica bien son satisfactorios? ¿De qué porcentaje se habla? Sí, por supuesto. Cuando la técnica es bien implementada, tenemos resultados mejores aún, iguales o mejores que a monta natural. Sí, perfectamente, tasas de parto de 90, 94%, o más. Depende de un montón de factores también intragranja, ¿no es cierto? Porque cada granja es un mundo, un mundo diferente. Pero sí, perfectamente se pueden lograr resultados excelentes, o sea, que la técnica sea exitosa, aplicándola bien. El productor que decide hacer el laboratorio, que como vos decís, tiene más de 500 madres, hace su propio laboratorio, digamos, ahí la genética la va manejando de sus propios animales, también trae algo de afuera, ¿cómo has visto? ¿Y cómo te parece que es lo mejor para el productor? Sí, o sea, bueno, quiero dejar en claro que no es que condición ecuánime, 500 madres, arriba, tenemos un laboratorio, no. No, lo que yo digo es que como plantar un laboratorio dentro de la granja requiere de un costo, es una inversión inicial que no es para nada muy barata, si bien cada vez está más accesible en nuestro país, requiere de un costo. Que bueno, si hay granjas que lo pueden hacer, cualquiera sea el número de madres, bienvenido sea, eso lo evalúa cada granja. Y por otro lado, la genética la maneja el productor, o sea, el productor adquiere la genética que para él es mejor, para su granja es mejor. Lo hace vía reproductor en pie, hoy en día, bueno, hay algunos centros de inseminación que también lo pueden adquirir a las dosis a través de los centros de inseminación. Contanos un poco, cuando vos has visto, digamos, esto aplicado, ¿hay muchas granjas que lo están haciendo, hay pocas todavía, cómo se ve? Sí, por supuesto, no, sí, hay muchas granjas que lo están haciendo, y cada vez más, en nuestro país cada vez más, por suerte. Lo que, te repito, lo que hace falta es, o sea, aparte de la implementación, de los implementos necesarios, capacitación también, mucha capacitación, porque es artificial, es algo artificial, como te lo dije al comienzo de la charla, hay que cuidar todas las etapas que tiene cada una de las etapas con sus factores, porque cualquier cosita que se haga mal en una de las etapas, ya la técnica no es exitosa. ¿Cuáles son las etapas? Sí, a grandes rasgos, tenés primero la calidad, o sea, etapas, tenés una gran parte que la calidad de la dosis seminar, de que depende casi toda de la calidad del macho que da una semen, de la calidad de ese macho y del semen de ese macho. Y después está la dosis elaborada, cómo es el tratamiento de esa dosis elaborada, cómo se elabora y después cómo se almacena y cómo se transporta. Después tenemos otra gran etapa, que es la elaboración de la dosis propiamente dicha, que involucra la rutina del laboratorio, y la otra tercera etapa, muy importante también, igual que el macho y el laboratorio, es la inseminación propiamente dicha, o sea, el acto de inseminar a la cerda, porque ahí ya entramos en la parte de manejo de cuándo detectar celo, cómo detectar celo, para poder poner la dosis en el momento justo, que la cerda se preñe con buena fertilidad y que tenga la mayor cantidad de lechones posible. Estos nuevos puestos de trabajo, por así decirlo, dentro de la granja, cuando vos incorporás el laboratorio, ¿se puede llegar a cubrir con gente misma de la empresa o a veces hay que recurrir a personal externo, profesional externo? Sí, por supuesto, se puede capacitar al personal que ya está trabajando en el área de reproducción dentro de las granjas, o también adquirir personal que se ha capacitado. Lo más factible hoy en día, lo que normalmente se ve, es que ya el personal que está trabajando en las granjas, en el área de reproducción, se ha capacitado para implementar la técnica de inseminación. En cuanto al paquete de insumos, el paquete tecnológico de insumos, ¿qué implica, por ejemplo, comenzar con la técnica? Bueno, en el montaje del laboratorio, propiamente dicho, implementos básicos, o sea, bueno, si los puedo enumerar, pero son varios, pero bueno, microscopios, platinas térmicas, baño María, termómetros, las estufas de esterilización, las estufas de la heladera de conservación, y un ambiente que lo podamos mantener, sería ideal mantenerlo a 20 grados. Por supuesto que para eso tenemos que tener un control de temperatura, de aire acondicionado en verano y de calefacción en invierno, y algo que lo regule. Para mantenerlo más parecido, o sea, de 18 a 24 grados. Lo ideal sería 20 grados. El laboratorio se mantiene, porque tienen sistemas computarizados, control de temperatura, pero es necesario trabajar, cuidar el ambiente y la temperatura, porque el semen del cerdo es muy lábil a la temperatura, que es donde lo vamos a procesar. Bueno, muchísimas gracias, te agradecemos por la nota, antes de que comience la disertación, esperamos no haber contribuido a ponerte nerviosa, pero bueno, muchas gracias, seguramente los productores lo van a apreciar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.